Y es lo siguiente, en las primeras tres semanas del año 2022 tuvimos cambios muy rápidos de aumento en la cantidad de casos, esto debido a la presencia de la variante Ómicron como la preponderante en México. Sin embargo, en la semana epidémica número cuatro, que es la que abre desde hace un par de días, este domingo, vemos un incremento de tan sólo 12 por ciento. Esto es un cambio muy sustancial, ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9 por ciento. Esto, insisto, debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse ya podría ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento, por lo tanto se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia. Lo que vemos también reflejado en las hospitalizaciones, en la siguiente curva epidémica de hospitalizaciones, donde vemos que tenemos una intensidad de la ocupación hospitalaria que es 70 por ciento menor de lo que alcanzamos en la segunda curva epidémica y hemos mantenido en todo momento la capacidad de reconversión hospitalaria que esté por arriba de la demanda. O sea, en todo momento hay espacio disponible por si se necesitara con el aumento de hospitalizaciones. Pero como hemos destacado, se ve en la hospitalización y también en la siguiente curva de defunciones, Ómicron característicamente es una variante que produce enfermedad más leve y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos, no son casos de gravedad. Esto sumado a una alta proporción de personas que han sido vacunadas, desde luego permite tener una epidemia mucho más manejable, nunca deseable, pero mucho más manejable y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de las personas, lo cual podría en su momento contribuir a el final del periodo epidémico no sólo en México, sino en el mundo.